bien nos encontramos acá preparando una gran parrillada día domingo día domingo lluvioso ya que son camaroncillos tenemos los camarones como se llama el estilo de los camarones como se llama camarones a la parrilla empalizados o empalados acá está la gran langosta de 15 dólares una cola de una langosta que lamentablemente estaba fuera de época y costó un poquito caro pero ni modo pues tenemos la carne carne que está sazonada con mayonesa mostaza sal pimienta no ha echado el aderezo del agua no marca la ley acá tenemos al chef juan carlos un marín que está ahora en su época en su momento de ocio haciendo uno cuando unos cuantos camaroncillos una comida una comida casta cesar tomando su corona salud 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 estamos reunidos estamos reunidos acá en su casa en virginia ahí están preparando la gran parrillada de la que vamos a disfrutar dentro de pocos minutos que hubieras hecho si estuvieras resbalado dejaste ir hasta donde el filo como sería como se me hubiera resbalado osea que se supone que estuviera resbalado si estuviera resbalado si estuviera desbordado ya te detenemos ajá ya en el filo te podias sostener ahí y ahí en donde esta ahí en el canal ajá puta perra esa niebla te agarra no o sea viene porque solo tiene un clau ¿Tú crees que no te soportes? Por al menos por un ratito hasta que se mueve la escalera Yo calculaba cuando agarrarme de la escalera ¿De la escalera? Por eso le dije a Randy que que estuviera en la escalera Estamos filmando al doctor Randy Contreras encargándose de la carne moviéndola para que no se queme en pleno business va a estar buena vamos a filmar acá los platillos que son el alma de la tarde están los ricos pedazos de carne acá están los shrimp la langostina la colita de langosta estos camarones se ven buenazos y la carne o sea que va a estar con fuerza la gente le va a echar hoy día y dice que está dieta no entiendo yo eso es el Randy que está dieta es el principal promotor como marca la ley que muere en la ley no más como marca la ley no hay vuelta para atrás ya acá es Juan Carlos que es el chef con los 10 años de experiencia en AUBAC 5 años con la mejor chela de latinoamérica una corona una coronita en Perú hay corona? si pero es cara en El Salvador cuesta como quizás unos casi igual que aquí es cara la corona que es la corona que la iglesia que es la corona con los 10 años Gracias.